Bienvenido una vez más a este tu espacio, a este tu canal Tarot Lunático. Soy tu amigo Cristian y traigo para ti esta lectura general de Llamas Gemelas o Almas Gemelas correspondiente a este mes de enero del año 2021. Y te voy a contar un poco la dinámica que vamos a seguir para hacerte llegar este mensaje que tiene preparado para ti el Tarot en esta ocasión. Primero que nada te voy a contar un poco acerca de qué es un alma gemela o una llama gemela de cualquiera de las formas que lo conozcas es correcto y hace referencia al mismo suceso. Este es un tipo de amor muy característico, muy particular, que tiene como principal elemento que cuando te encuentras con esta persona, con tu persona especial, sientes que hay una conexión que trasciende el aspecto físico, que trasciende el aspecto de pareja y que incluso puede ser una conexión a nivel de almas, una conexión a nivel de espíritu, es decir, una conexión muy profunda. Es un amor que se caracteriza porque a lo largo de la forma en la cual se va desarrollando, pues presenta una serie de obstáculos o de complicaciones, pero que vale la pena enfrentar estos obstáculos, estas adversidades, porque la recompensa es muy grande en términos de la fuerte conexión, del fuerte vínculo que existe entre las personas. Entonces, si tú identificaste que estás en una relación ya sea actual o de expareja en la cual se da este fenómeno de almas gemelas, de llamas gemelas, pues esta tirada es para ti. Y te invito a que descubras lo que te depara este mes de enero en compañía, pues bueno, o más bien con ayuda del tarot. Y bueno, ahora sí te voy a contar el mazo de cartas que vamos a utilizar, que en esta ocasión pues es el tarot de los gatos. Respecto a la tirada que te propongo llevar a cabo, pues es una tirada de cinco cartas que se llama la cruz del destino, que es muy adecuada o es la más precisa para efectos de temáticas de llamas gemelas, de almas gemelas, donde existe una relación kármica entre las personas. Entonces, pues esta tirada nos va a dar luz sobre aquello que a lo cual te puedes enfrentar a lo largo de este mes de enero. Y pues bueno, vamos a conocer este mensaje que tiene preparado para ti el tarot en esta ocasión. Bien, para mis amigos del signo de Tauro, la carta de apertura es la templanza. La templanza es una carta que me dice que esta semana tienes que ir de cierta forma con los pies de plomo, con mucha cautela, con mucha prudencia respecto a cualquier acción que realices, cualquier acción que lleves a cabo. Y que todo lo que hagas, pues lo tienes que meditar, lo tienes que razonar muy bien, mi querido Tauro, porque pues puede ser un poco dado a los impulsos. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Esta carta lo que me dice es que cualquier sospecha que tengas, cualquier duda que tengas respecto a tu persona especial, a tu llama gemela, si está viendo a otra persona, si hay alguien más por ahí interesado o interesada en compartir algo con tu persona especial, pues es importante que antes de todo trates de cerciorarte, trates de tener cierta confirmación. Aquí cualquier reclamo, cualquier confrontación durante esta semana, antes de realizarla, debes de meditarla, debes de razonarla muy bien. Lo mismo antes de acercamientos, antes de contactos, porque pues estas emociones pueden llevarte a cometer ciertos ataques de, bueno, pues ciertos actos que no son los más favorables para tu relación. Y también puedes estar, pues digamos que deduciendo cosas que no son del todo ciertas. Entonces, esta semana cuidado con la intuición y antes de dar cualquier paso, pues cerciorarte muy bien. Lo mismo en el caso de que busques algún acercamiento, algún contacto con tu persona especial, trata de cerciorarte de que el momento sea el más propicio, el más oportuno. Y que, pues principalmente porque pues esta carta dice que tu persona especial, pues puede no estar pasando por el mejor momento, por el momento más óptimo, y que podría esto terminar, pues en algún malentendido, en algún conflicto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esta segunda carta, por su parte, me habla específicamente de tu persona especial y de la forma en la cual enfrentará este mes de enero. Y la carta que encontramos, pues es el juicio final. El juicio final es una carta que tiene, pues dos mensajes. Un mensaje muy positivo y uno, pues que me habla, pues del desorden que está viviendo. Esta carta lo que me dice es que el mes de enero, pues viene arrastrando una serie de problemas, una serie de dificultades, de complicaciones, que pues las arrastra desde el año pasado, desde meses anteriores y que pues se le han venido acumulando, se le han venido complicando problemas laborales, económicos, en la familia, incluso hasta en la salud. Y eso ha venido a generar una situación un poco desordenada, un poco caótica en su vida. Y este mes de enero, pues ya es un parteaguas. Es una especie de quiebre en su vida, en la cual, pues va a recibir una llamada de atención fuerte de alguien que lo quiere, de alguien que lo aprecia y que le va a decir que no puede continuar como hasta ahora, que debe de realizar importantes cambios, importantes ajustes, porque si no lo hace, pues bueno, los problemas se le van a desbordar. Él va a tomar en buen sentido esta crítica, esta llamada al orden. Y a partir de este mes, pues lo que veo es un renacimiento, una resurrección. Y pues tú mismo o tú misma te vas a dar cuenta de cómo las cosas van a empezar a cambiar en la vida de tu persona especial, cómo va a empezar a bajar la guardia, cómo va a empezar a mostrar sus verdaderos sentimientos. Pero este mes sí es crucial para él y para sus emociones. Esta segunda carta, esta tercera carta, por su parte, me habla de ti y de la forma en la cual debes enfrentar este mes de enero. La carta que aparece es el mago. El mago es una carta que me dice que este mes, pues, puedes sentir que hay complicaciones, que hay dificultades, que, pues, no tienes de tu lado, pues, digamos que la suerte, por llamarlo de alguna forma, y que se te complica la comunicación con tu persona especial, la información no fluye, incluso te puedes llegar a sentir desanimada o triste frente a las adversidades, frente a las complicaciones que puedes estar enfrentando. Pero mira, debes de confiar en ti, mi querido Tauro. Debes de confiar en que tienes todas las herramientas para salir adelante y para vencer todas las adversidades, así como el mago. El mago es el maestro del cambio de las situaciones difíciles, de convertir lo difícil en favorable. Entonces, esa es la invitación que te hace la carta del mago, que te des cuenta de todo tu potencial y de que no te rindas ante las adversidades, ante las dificultades que se te presenten en el plano sentimental o amoroso, mi querido Tauro. Entonces, que no baje ese ánimo. La carta del centro, por su parte, es muy importante porque me habla de ciertos obstáculos a los cuales te podrías enfrentar este mes y la carta que aparece es la estrella. La estrella generalmente tiene un significado, pues, muy positivo, un significado muy poderoso, pero aquí tengo que hablarte, pues, de las dificultades, ¿no? En este sentido, esta carta lo que me dice es que tienes que cuidarte, tienes que cuidarte mucho de las personas de las cuales te rodeas porque, pues, hay algunas personas por ahí, tampoco voy a generalizar que hay muchas personas, ¿no? Aquí por lo menos se ve una persona, una persona que está muy cerca de ti, que puede ser un familiar, un amigo, alguien que es muy cercano, y que, pues, dice o se vende como una persona que le preocupa, pues, el momento por el cual estás pasando, que le preocupa tu bienestar y el de tu relación, tanto para recuperar a tu persona especial como para que continúe esta relación, pero que en los hechos la verdad es que esta persona, pues, goza, viéndote sufrir, goza, viéndote, pues, que no encuentras el rumbo o que fallas. Entonces, pues, hay que hacer un examen porque, ¿de qué sirve rodearnos de personas así solamente por no sentirnos que estamos solos en esta lucha? Entonces, en la medida de lo posible, trata de identificar si las personas que te rodean realmente, pues, son lo que dicen ser y si no, pues, lo más recomendable es que las apartes de ti porque sí pueden representar influencias negativas durante este mes de enero. Y conozcamos el consejo que te da esta carta. El consejo que te da esta carta es que no te preocupes, que no te alarmes durante este mes de enero si tu persona especial la sientes un poco alejada, la sientes un poco indiferente, la sientes fría, porque lo que tienes que hacer es, pues, de cierta forma, esta carta lo que dice es darle su espacio porque este mes, pues, no va a ser el más favorable para tu persona especial. Es un mes en el cual tiene las defensas muy activadas. ¿A qué me refiero con defensas? Me refiero a, pues, a situaciones como el alejamiento, como la indiferencia, a no mostrar sus verdaderos sentimientos. Todo eso va a estar muy presente en este mes como una forma de protegerse, como una forma de evitar que le hagan daño, que lo lastimen. Y, pues, esta carta lo que dice es que tú lo que debes hacer es, pues, darle lo que quiere. Si no se quiere acercar, bueno, no te acerques a él. Si no quiere establecer comunicación, bueno, no te comuniques con él. Vas a ver que de esta forma, con estas estrategias, él se va a dar cuenta de que te necesita en su vida, de que, pues, él también requiere, pues, mostrar sus verdaderos sentimientos y lo vas a hacer salir de su zona de confort. Y, pues, no te desanimes. O sea, no es que no te quiera, no es que no te ame, no es que no se preocupe por ti, pero este mes, pues, realmente le está, pues, le estará pasando factura. También esta es una carta que me dice que las posibles relaciones que tenga en su vida, bueno, pues, no estarán pasando por el mejor momento. Este mensaje, pues, va para las personas cuya llama gemela, cuyo alma gemela, tenga en este momento, pues, una relación. Y que me habla de que, pues, va a estar pasando por momentos complicados, por momentos difíciles, porque, bueno, son relaciones que no estaban destinadas a perdurar en el tiempo. Entonces, pues, ese es el mensaje. En general, mi querido Tauro, una tirada muy positiva, una tirada que me habla de la importancia de, pues, de pensar dos veces antes de actuar y de, pues, aplicar estrategias como el alejamiento y como la indiferencia para atraer de nueva cuenta a nuestra persona especial y de darle su espacio en este mes que, pues, no pinta tan fácil para tu alma o llama gemela, mi querido Tauro. Y ese fue el mensaje que tenía preparado para ti el Tarot. Antes de que te me vayas, déjame pedirte de favor que si te gustó este video, si te gusta el contenido que estamos generando, no dudes en suscribirte al canal y en regalarle un like a este video. No sabes cómo me ayudas a crecer de esta forma. Si conoces a alguna persona que crees que pueda hacerle de utilidad esta tirada, pues, no dudes en compartirla y recordarte, pues, que estoy realizando lecturas personalizadas, por lo que si estás interesada o interesado en recibir información al respecto, pues, no dudes en escribirme al correo que aparece en la descripción de este video y con gusto te haré llegar la información que requieras a la brevedad. De igual forma, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. No sabes cómo me ayudas a crecer de esta forma. Y pues, no me queda más que agradecerte el que me hayas dado la oportunidad de hacerte llegar este mensaje que tenía preparado para ti, el Tarot, en esta ocasión. Y recordarte que de poetas y lunáticos todos tenemos un poco. Muchas gracias.